El Akech, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma conocerás al universo. Jueves 5 de julio del 2018. Tenemos el día de la estrella entonada. Jueves 5 de julio del 2018. Continuamos los 10 portales de activación galáctica. La energía es intensa. Mantener nuestra paz, nuestra armonía. Hacer lo posible por evitar salirnos de nuestro centro. Con el tono 5, en numerología maya, la barra, entonado, comandamos, utilizamos nuestro poder personal, nuestro liderazgo, para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de O3 en la malla de la semilla. Romper esas cáscaras que nos limitan, sembrar conciencia, ser conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Tomar riesgos, todo riesgos, todo riesgo tiene costos, pero también tiene beneficios. Evitar mantenernos como una semilla que nos rompe esas cáscaras. La estrella nos invita a mantener nuestra paz y nuestra armonía. La estrella, la mar, brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Ese es el mantra de hoy. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. Se nos ha enseñado que el tiempo es dinero. Si no estamos generando dinero, podemos sentir que estamos desperdiciando porque sentimos que entre más dinero, más podemos adquirir, más podemos hacer. Lo más valioso es tu tiempo, ¿qué haces con él? Por eso el tiempo es arte, es crear, es realmente expresar tu verdadera esencia. Como artesanos de la vida, como artesanas de la vida, la mayor obra de arte que podemos crear. Es nuestra propia transformación, trabajar en nosotros mismos, ese es el verdadero artesano. No hay mayor obra de arte, es por eso que el autoconocimiento y esta información es de gran ayuda, porque no nos conocemos. Pasamos vida tras vida, repitiendo los mismos patrones, siendo inconscientes. La semilla es la conciencia. La tierra es un espectáculo de inconsciencia. ¿Qué es la inconsciencia? No saber que no sabemos. Hay diferentes niveles de conciencia. Todos somos iguales, pero hay diferentes niveles de conciencia. Es como tener un vasito de esos tequileros, lo llenas de agua, ese es su nivel de conciencia. Puedes tener una taza, la llenas de agua, tiene más, más capacidad, más nivel de conciencia. Luego puedes tener un vaso, tiene más nivel de conciencia. Pero si tú tratas una cubeta más, nivel de conciencia, etc. Si tú los vacías, si tú vacías el vasito tequilero y le quieres poner toda el agua, se va a llenar y luego se va a caer. Es por eso con ciertas personas no importa lo que uno diga. Vélos con amor y entender el nivel de conciencia, que no van a entender. Entonces, estamos aquí para elevar el nivel de conciencia. Es lo que nos dice la onda encantada de la semilla y es en la cosmovisión maya el único que nos llevamos. Entonces, brillar como estrella, mantener nuestra paz, nuestra armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. El tono 5 es el tono entonado, numerología maya, la barra. El tono 5 es el liderazgo, es el poder personal. Con el tono 5 se reúnen los recursos para alcanzar el propósito, en este caso, de la onda encantada de la semilla. El único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, no hay otro. Un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. La mayoría de las personas en la tierra, el liderazgo es por imposición, por ego. Si estás en una posición de liderazgo, de cualquier tipo, si eres padre de familia, en alguna empresa y todo, ¿cómo es tu liderazgo honestamente? ¿Eres líder por imposición o por ejemplo? ¿Eres de los que nada más está dando órdenes y hace esto y esto y esto y esto? Es muy fácil dar órdenes y decir, yo te pago y como te pago, entonces me tienes que... Eso es capatazos, es muy diferente eso. Nos guía el guerrero, sí. El guerrero, sí, no es alguien que le hace la guerra a los demás, no es un soldado. La mayor batalla que debe enfrentar es consigo mismo. Consigo misma es trascender el ego. No es allá afuera, es adentro. Nos recuerda cuestionar con inteligencia. Nos recuerda vencer nuestros miedos, enfrentarlos. El guerrero es valiente. La valentía no significa carecer de miedo. Es enfrentarlos. Es enfrentarlos. Si un guerrero reconoce sus miedos y los enfrenta, porque cuando los enfrentamos desaparecen. Es como cuando, si has estado con alguien que te hace un bully, de alguna manera, eso va a terminar hasta que lo enfrentas. Si no, jamás va a ser así. Desafortunadamente. Puede ser un miedo, ¿verdad?, enfrentar. Y no estoy a favor de toda la violencia y todo, pero sí de enfrentar ciertas situaciones. De otra manera, la gente abusa, definitivamente. Continuamos en la onda encantada de la semilla. La semilla en esta onda encantada nos invita a romper esas cáscaras que nos limitan, a florecer realmente, a germinar, a ser conscientes, a sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que tenemos. Ahora es el momento. Si has contemplado algún proyecto por varios tiempos y por alguna razón no lo has llevado a cabo, ahora es el momento. Florecer. Gratitud infinita por su atención, por su apoyo, por sus bellas intenciones. Es un honor compartir. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa que te ayuda a conocer más acerca de las tendencias en tu dualidad. Cómo integrarlas, tus propósitos, desafíos, dones a través de una sabiduría ancestral. Un legado que nos dejó una de las culturas más enigmáticas de la Tierra. Gratitud infinita y también si quieres saber más acerca del calendario sol que en algún curso, visite a factormaya.com. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. In la crez. Hayon Hunakuk. Heba May. En la crez. En la crez. En la crez. Gracias por ver el video.